Un saludo a todos Zacatecas, internet para todos. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos la llegada del programa CFE, internet para todos en Zacatecas. El gobernador y la delegada del programa para el desarrollo supervisaron la primera conexión de telefonía celular e internet gratuito en el municipio de Susticacán. Es uno de los 58 municipios en el estado de Zacatecas, México. El titular del ejecutivo reconoció el plan de conectividad del gobierno de México para brindar servicios de conexión, de telefonía e internet a las zonas rurales en Zacatecas. Dos estados de la República Mexicana, Oaxaca y Zacatecas, son las dos entidades donde inicia el programa CFE, internet para todos. El gobernador David Monreal Ávila y la delegada del programa para el desarrollo Verónica Díaz Robles anunciaron, mediante el programa CFE, internet para todos, se dotará del servicio gratuito de internet a 900 puntos rurales en Zacatecas, entre ellos 619 escuelas y plazas públicas. Es un programa muy ambicioso que ha costado mucho tiempo, mucho recurso porque es infraestructura, porque es red, porque son muchas cosas de tecnología y Zacatecas fue sede de uno de los dos puntos del programa piloto para lanzar en los lugares donde no hay cobertura, no hay señal, no había telefonía, no existe nada de comunicación y estamos acá en Susticaca. Hace unos días atrás, el gobernador del estado y la representante del gobierno de México visitaron el municipio de Susticacán, donde junto al coordinador nacional del programa internet para todos, David Pantoja y Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional, supervisaron la primera prueba de conexión de voz y datos en el municipio. Cabe recordar que esta comunidad, ubicado en el municipio de Zacatecas, carecía del servicio de telecomunicaciones. Ahora, con la instalación de la radiobase de telefonía celular, por primera vez se pudo realizar una llamada de telefonía móvil, la cual fue hecha por la alcaldesa Fabiola Rodríguez Aldivar. En tanto que el mandatario emitió un mensaje en las redes sociales, lo cual fue posible gracias a la red de internet satelital. Y estoy muy contento porque les digo que también hay buenas noticias. De aquí a diciembre, ya ahorita que probamos que sí está funcionando, me decía ahorita la presidenta municipal, que ya hizo su primer llamada también. Nosotros estamos transmitiendo y ya regaló también 200 chips la empresa para que empiecen los ciudadanos a probar desde Susticacán. Pero, de aquí a diciembre, que además recuerden ustedes ofrecimos, estoy hablando con David Pantoja, con Emiliano. De aquí nos vamos a instalar otra antena más alta en otras condiciones, pero similar en la infraestructura en Melchorocampo. La próxima semana en la Ciudad de México estaremos ya dando paso a la formalidad. Ya me informaron, están acá los equipos, serán 617, 647 en escuelas, en plazas, para que haya internet gratuito. Y serán 250 y tantos más para completar los 900 satelitales. Unos donde hay red y donde ya hay la manera de conectarse y solo brindar en la internet gratuito. Otros, los satelitales donde no hay red, donde no hay fibra, donde no hay comunicación, donde no hay telefonía, no hay nada. Y por eso va a ser con este tipo de infraestructuras. Es una muy buena noticia. Recuerden ustedes que es uno también de los anhelos de nuestro gobierno, la conectividad que acompaña a este compromiso que tiene nuestro presidente de la República. Y como lo he expresado, me voy a acoger al plan de desarrollo, como lo hice con el plan de seguridad, en la reconstrucción del tejido social, la recuperación de nuestra paz y de nuestra tranquilidad. Es necesario recalcar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de sus grandes compromisos y grandes retos, es llevar el internet a las localidades más apartadas de las grandes ciudades, donde no existe actualmente la conexión y no hay formas de conectarse. Es por ello que hoy, en el estado de Zacatecas, el internet para todos llegó para quedarse. Dos grandes estados, Zacatecas y Oaxaca, son las dos entidades donde inicia este gran programa del gobierno federal, CFE, internet para todos. Por ello, el gobernador de Zacatecas destacó que con estas acciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumple su compromiso de dotar de los servicios de internet y telefonía móvil a las zonas con mayor rezago en materia de conectividad, con lo que también fortalecerá sectores fundamentales para la transformación tal como lo es la educación. Al respecto, indicó, se habilitarán 900 puntos rurales de internet gratuito, de los cuales 619 puntos se conectarán a la red compartida y se ubicarán en escuelas y plazas públicas en este gran estado de Zacatecas. Esto resaltó, beneficiará a los niños y los jóvenes que en medio de la pandemia y de las actividades educativas virtuales habían padecido atrasos en su formación académica, ya que por la falta del servicio no podían acceder a las clases en línea ni aprovechar las tecnologías de la información para llevar a cabo su aprendizaje. Asimismo, se contará con 257 puntos de internet de manera gratuita repartido en 42 municipios, los cuales se enlazarán por medio de internet satelital, en tanto que en las cabeceras municipales de Susticacán, Melchorocampo y Jiménez del Tul se realizará el despliegue de radiobases de telefonía celular. En ese tenor, la delegada del Programa para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, destacó que el programa CFE Internet para Todos tiene como finalidad proporcionar servicios de comunicación, de voz y datos a las localidades más aisladas del país. Además, refirió que en los próximos días se dotará a las zonas rurales de comunicación celular e internet, en coordinación con el gobernador del Estado. La representante del Gobierno de México dijo que con la Estrategia Nacional Digital encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se da un mejor uso de la infraestructura del Estado para impulsar, con la mayor eficiencia económica, un proyecto social que hace posible la integración de la población que vive en las zonas más alejadas a la tecnología de internet y telefonía celular. Ante ello, enfatizó, propiciará que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un mejor aprovechamiento académico y se generen condiciones para su permanencia escolar. Además, beneficiará la comunicación entre las familias y la reactivación económica regional para que junto a los programas sociales contribuyan al bienestar de las comunidades. El gobernador David Monreal y la delegada Verónica Díaz subrayaron su compromiso de trabajar en coordinación con los gobiernos municipales al fin de multiplicar esfuerzos para que los habitantes de las zonas rurales tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México está cumpliendo con su palabra en llevar el internet a las zonas, a los pueblos, a las comunidades más alejadas de México que no contaban con el servicio de internet ni telefonía móvil. Es por ello que ahora estos grandes compromisos podemos ver los grandes cambios que se llevan en las localidades rurales con este gran proyecto de interconectar a las comunidades rurales y asimismo mantener informado y comunicado a todos los mexicanos en cada rincón de México. Lo vamos a hacer en muchas cosas más. Los saludo desde acá de Susticacán y también me ha estado acompañando la delegada de programas del bienestar, la licenciada Verónica. Acá andamos desde Susticacán. Un saludo a todos Zacatecas. Internet para todos. Será una realidad. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien ha recorrido todos y cada uno de los municipios en todo el país, conoce y sabe la mala calidad de los servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales. Es por ello que por medio del programa CFE, Internet para todos, busca llevar el internet a estas comunidades donde no existe el servicio de manera gratuita. De esta manera, podemos palpar que el presidente de la república está transformando al país. Este gran proyecto, que parece imposible, está caminando de manera muy rápida para que al final del sexenio, todo México esté intercomunicado a través de telefonía e internet. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, ¿Ustedes qué opinan de este proyecto? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse en nuestro canal. Nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Suscríbete al canal!